Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy nos visitan unos estudiantes de comunicación social de Ocaña, de Norte de Santander. Está con nosotros el profesor Emil Elam. Muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días. Efectivamente, venimos de Ocaña, Norte de Santander, específicamente de la Universidad Francisco de Paula, Santander, seccional Ocaña. Los chicos pertenecen al sexto semestre de comunicación social. Es una visita que se hace semestralmente, en la que hace un breve recorrido por varios medios de comunicación tradicionales, prensa, televisión. Y, por supuesto, no podemos dejar de venir al Senado de la República. ¿Qué conceptos se han llevado los estudiantes que han venido con anterioridad? Indiscutiblemente, esta es una experiencia muy nutritiva, no solamente porque tienen la oportunidad de ver la dinámica de trabajo de varios medios de comunicación, sino que la sola experiencia de venir a la capital de la República es, digamos que, altamente beneficiosa y provechosa. Porque es de las pocas oportunidades que la universidad misma brinda para que los chicos y las chicas tengan también, digamos que, por sus propios medios, por sus propios ojos, puedes darse cuenta de varias realidades que nosotros en las regiones no podemos, obviamente, percibir. ¿Qué alumno nos va a presentar a todos los estudiantes de Voces del Senado? Bueno, me gustaría presentarles a Ángel. Él es uno de nuestros estudiantes insignes, bueno, con respeto a todos, porque obviamente cada uno es un mundo y tiene un talento. Ángel, bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días. Buenos días, es un gusto estar acá. El programa que ustedes hacen es muy importante para conocer, digamos, que las leyes que promueven dentro del Senado. Y, pues, uno está ahí como pendiente de eso, del trabajo que se hace dentro del Senado, dentro del Congreso, como tal. Las leyes son los que promueven, los que mueven todo el tema en el país y esas cosas. Sí, o sea, yo los escucho todos los sábados, de tipo ocho, siete y media, ocho y media, más o menos, que es el tiempo que me queda así, como libre. Pero sí, es muy importante ese programa que realizan ustedes. ¿Cómo le ha parecido el recorrido hasta este momento? Muy interesante, la verdad. Me ha parecido muy educativo. Bueno, y para que todos los oyentes los escuchen, muy buenos días y bienvenidos al Congreso de la República. ¡Buenos días! Es muy grato recibir la visita de los futuros colegas en la Cámara Alta del Congreso de la República. Iniciamos Voces del Senado, dando gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín C. P. Azarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos son nuestros titulares. Después del debate en plenaria, el senador Carlos Fernando Galán indica que han llegado varias denuncias que demuestran los casos de corrupción en los planes de ordenamiento territorial en todo el país. Se busca acabar con la deserción escolar a través de una iniciativa de la senadora Nadia Abel, que fue aprobada en primer debate. Senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal propone que por captura de Jesús Santris, Far pierda a Curul en Cámara y se le entregue a las víctimas. Senador Juan Manuel Galán opina diferente. Aquí no está en juego solo la suerte judicial de un individuo, aseguró el senador Roy Barreras luego de la sesión de la Comisión de Paz. Proyecto del senador Ernesto Macías que crea un seguro para estabilizar precios del café avanza en Comisión Tercera. Senadora María del Rosario pide que se mejore la infraestructura y el servicio en el hospital de Aracataca Magdalena. El legislador barranquillero José Námen no quiere que sus coterráneos vuelvan a vivir la horrible noche sin servicio de luz, agua y aseo. Buscan incentivar la donación de sangre en Colombia de acuerdo al proyecto de ley 110 de 2017 que hace trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe ser capturado por caso de corrupción con la empresa Odebrecht. ¿Quién lo dice? En minutos se lo contamos. Proyecto que regula las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud a un paso de convertirse en ley de la República. Inició en Cámara de Representantes trámite del proyecto de ley que busca eliminar del peso colombiano los tres ceros. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Las herramientas de planeación en Colombia han sido permeadas por la corrupción. La afirmación fue hecha por el senador Carlos Fernando Galán a Voces del Senado luego del debate que realizó en plenaria del Senado. El congresista indicó además que le han llegado más denuncias sobre este caso. Bien, hay muchos casos donde hay mala gestión y errores que cometen las autoridades que definen esas herramientas. Yo demostré cómo en las diferentes etapas que hay de modificación de los POTs, por ejemplo, ha habido casos donde en el Consejo de un municipio hay evidentemente corrupción. Casos donde es en la alcaldía. Casos donde hay problemas o denuncias sobre la CAR o la Corporación Autónoma o la Autoridad Ambiental del caso. Una punta de la esbracastadora. Estamos empezando a investigar esto. Vamos a seguir haciéndolo. Hoy me llegaron nuevas denuncias de otros municipios. Es un tema nacional, no es un tema solamente de la Sagana Bogotá. Está ocurriendo en muchas ciudades del país porque la decisión administrativa de cambiar el uso de la tierra puede valorizar la tierra en 10, 20, 30, 50 o 100 veces el valor de la misma. Por una decisión administrativa, no porque se haya invertido un centavo en el predio. Entonces esas decisiones, por generar tanta riqueza, pueden ser sujetas de corrupción. Voces del Senado Fue aprobado en primer debate una iniciativa de la senadora Nadia Ablel, por medio de la cual se busca acabar la deserción escolar. Pedro Elías Vargas, quien habló con la congresista Ablel, nos tiene más información. Senadora, pasó en primer debate el proyecto que busca de alguna forma garantizar a los estudiantes la asistencia a los colegios en lo que tiene que ver con transporte, alimentación y demás. Contémosle a los oyentes de qué se trata el proyecto. Bueno, la verdad estamos muy contentos. Este proyecto lo que busca es eliminar esas barreras, acabar y combatir la deserción escolar que hoy en día en nuestro país es bastante grande. Hemos identificado que una de las barreras que tienen los estudiantes es precisamente la posibilidad de transportarse a los centros educativos. Con este proyecto lo que buscamos es que se creen unos subsidios, especialmente para las poblaciones vulnerables, para los indígenas, para los algos, para la población con discapacidad, para que esas barreras que hoy existen se minimicen y todos los estudiantes colombianos puedan acceder a la educación. Pasa el segundo debate, obviamente es la autora y ponente en plenaria. Pues simplemente decirle felicitaciones y bueno, estaremos atentos acá en Voces del Senado de cómo se desarrolla ese proyecto que va a beneficiar a una gran población en nuestro país. Bueno, gracias a ustedes por estar pendientes y la verdad esta es una gran noticia para todos estos jóvenes. Este proyecto adicionalmente incluye la posibilidad de que se establezca una tarifa diferencial para los estudiantes en esas ciudades donde hay sistemas de transporte masivo. Y yo creo que esto también va a representar un alivio económico para todos los estudiantes colombianos y creo que es una gran noticia para todo el país. Voces del Senado La senadora Sofía Gaviria presentó una proposición para que la curul en la Cámara de Representantes correspondiente a Jesús Santrich sea entregada a una de las víctimas. El senador Juan Manuel Galán hace reparos a esa propuesta. Rodrigo Meléndez con más detalles. La senadora Sofía Gaviria propuso en la plenaria del Senado que si eventualmente la curul ganada por los acuerdos de paz por el ex guerrillero Jesús Santrich, ahora capturado, se perdiera, se podría pensar en la posibilidad de que esa curul sea ocupada por una víctima del conflicto armado. Sí, es para ir asegurando la participación de las víctimas. Este espacio se abre efectivamente, esa curul la pierde definitivamente para los términos en que se había acordado en el acuerdo las FARC. Y entonces pues me parece que puede asumirla una víctima directamente de las FARC para que vayamos garantizando esa participación de las víctimas que el acuerdo está en deuda y que digamos la mayoría de los colombianos estamos de acuerdo con esa participación. Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán desestimó la propuesta, en tanto que requiere ocho debates para poder hacer una reforma constitucional. En lugar de ello, plantea la posibilidad de sacar adelante el proyecto de acto legislativo de las 16 curules para reparar a las víctimas y que puedan ocupar una curul en Cámara de Representantes. Lo que hay que concentrarse es en las 16 curules y sobre todo en el proceso reglamentario de esas 16 curules para garantizar que efectivamente sean curules de las víctimas para las víctimas, por las víctimas y que esas curules representen a nivel territorial adecuadamente todas las regiones del país para que todas las víctimas a nivel nacional estén representadas en esas 16 curules. Entonces, si se pierde la curul de Jesús Santris, ¿debería ser reemplazada por otro miembro de la FARC o silla vacía? Pues yo creo que hay que analizar lo que dicen los acuerdos, lo que dice, digamos, la normatividad al respecto. Si las FARC pueden postular a un nuevo miembro para que ocupe esa curul, pues se decreta la silla vacía. Eso habría que verlo a la luz de los acuerdos y la transitoriedad del proceso de paz, que es lo que cabe aplicar. Queda abierto el debate entonces para saber si efectivamente la curul de las FARC se pierde debido a la captura de Jesús Santris y quién ocuparía esa curul, un nuevo integrante de las FARC o una de las víctimas. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado El senador Roy Barrera del partido de la U luego de la sesión de la Comisión de Paz afirmó que no está en juego solo la suerte judicial de un individuo. Asimismo, indicó que la captura de Jesús Santris es el momento de crisis más grave de la implementación del proceso de paz. El congresista Barreras Montialegre expuso su punto de vista al respecto. El acuerdo tiene absolutamente previsto lo que debe hacerse. Es sorprendente e indeseable que alguno de los firmantes del acuerdo del lado de las FARC volviese a cometer delitos. Pero si así ocurriera, el acuerdo establece que la sala de revisión de la JEP determina la fecha en la que tales delitos fueron cometidos. Y si son nuevos, después de la firma del 27 de noviembre del 2016, la Corte ha dicho que después del 1 de diciembre, entonces van a la justicia ordinaria, inclusive a la extradición. Agregó el senador Roy Barreras que Colombia ha tenido que vivir momentos difíciles como consecuencia de las guerras contra las drogas. Aquí los colombianos hemos vivido al vaivén de las mareas de la guerra contra las drogas, donde Colombia pone los muertos, el conflicto, los presos, la financiación de todo tipo de bandas criminales. Y el primer mundo pone los consumidores alegres en las grandes fiestas y nosotros terminamos siendo víctimas de esa fracasada guerra contra las drogas. Pero ese es otro problema global que Colombia no puede resolver sola. El acuerdo de paz no pretendió nunca acabar con la maldición del narcotráfico, que es un fenómeno global. Lo que sí pretendió fue acabar con la guerrilla como uno de los grandes problemas de Colombia para que sus miembros hicieran tránsito a la legalidad. Eso es lo que yo demando. Debe ser defendido, respetado, porque estamos salvando vidas, porque ha habido 3.000 muertos menos al año, porque el mensaje no solo tiene que ser, y debe ser, que aquel que la hace la paga, como dice el acuerdo. Voces del Senado Establecer un fondo para estabilizar los precios del café en momento de crisis es una iniciativa del senador Ernesto Macías, que hace trámite en la Comisión Tercera con ponencia del senador Antonio Navarro Wolf. Rodrigo Meléndez presenta la noticia. Un proyecto que crea un fondo de estabilización de precios del café de la autoría del senador Ernesto Macías del Centro Democrático comenzó trámite en la Comisión Tercera del Senado. El legislador explica en qué va esta iniciativa. A ver, es un proyecto que crea un fondo de estabilización de precios del café. Se presentó ponencia favorable por parte del senador Navarro, que beneficia a 560.000 familias colombianas, que son los cafeteros del país. De tal manera que el proyecto va para estar en primer debate, de manera que tiene todavía el tiempo y la posibilidad de que se le hagan las modificaciones que se quieran hacer. El ponente le ha hecho unas, algunos están de acuerdo, otros no, yo estoy de acuerdo con unas, otras no. Una de las dificultades del proyecto es que el sistema de seguros para precios en Colombia es nuevo y por ello crea incertidumbre, sostuvo el senador ponente Antonio Navarro Wolf de la Alianza Verde. Pues es un proyecto importante, ya en la crisis del año 2012, 2013 y 2014, el Estado colombiano tuvo que exaltar casi 1.4 billones de presupuesto nacional por la rebaja enorme de precios de compra del precio interno del café. Y queremos entonces resolver ese problema hacia el futuro. La propuesta del proyecto es un seguro que tenga una prima de seguros y que sirva para que cuando el precio baje de cierto nivel establecido en el contrato de seguros, el seguro cubra la diferencia. Y no lo trae a hacer el Estado colombiano súbitamente, que fue lo que pasó en el 2013. Sin embargo, todavía el sistema de seguros para precios es un sistema que en Colombia es nuevo, que no tiene pilotos bien hechos, que se han hecho y ya han mostrado que funciona. Y desde ese punto de vista, pues hay todavía incertidumbre sobre si podría funcionar bien o no. ¿El apartarse Estados Unidos de la Organización Mundial del Café significa que ellos ya no comprarán café colombiano? No, no, de todas maneras van a comprar evidentemente. No son parte de la Organización Mundial del Café, pero la Organización Mundial del Café no obliga a los gobiernos más que hacer aportes para su funcionamiento. El senador Macías espera que la Comisión lo apruebe para que se abra la discusión en plenaria y hacerle las modificaciones a que haya lugar para hacerlo Ley de la República. Aracataca es uno de los municipios que ha sido conocido gracias a que allá nació el Premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez y también por la falta del servicio de agua. Pero ahora la senadora María del Rosario Guerra lo evoca por el mal estado que presenta el hospital y la mala atención que ofrece a su población. Carolina Martínez amplía la noticia. En plenaria la congresista Guerra pidió al Gobierno Nacional apoyo y mejoramiento en la infraestructura de este hospital, Luisa Santiago Márquez, que se encuentra en total abandono. Aracataca es la tierra del Nobel García Márquez y ha sido un sitio de atracción turística. Pero Aracataca lo mínimo que debe tener es un centro hospital de baja complejidad para poder atender a sus habitantes y a los visitantes. Y lo que encontramos es que está deteriorado y que no se han adquirido compromisos por parte del Gobierno y por parte de la Gobernación para sacar adelante el hospital. Entonces han venido haciendo la gestión y los intentos y no se ha logrado. Mi constancia es exigirle a la Gobernación del Magdalena que le responda a Aracataca y fuera de eso al Ministerio de Salud que mire el tema. Senadora, directamente, ¿qué necesidades tiene el hospital? El hospital tiene un deterioro de infraestructura, de construcción, de dotación y tiene también, tiene que asegurarse el tema del compromiso con lo que prestan los servicios de salud para que se responda con puntualidad a los requerimientos, digamos, a los trabajos que ellos están haciendo. Y esto es parte de lo que tiene que ir la delegación del Gobierno a mirar realmente un plan para el caso de Aracataca. Voces del Senado El senador José Nami Cardoso pide a los representantes de la firma española que administran la sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, triple A, S, A, E, S, P, que demuestren solidez económica y no ofrezcan los activos. Más detalles los tiene Luz Helena Salgado Muñoz. Un enérgico llamado hizo el senador José Nami Cardoso a los representantes de la firma española que administran en concesión la empresa triple A, que suministra agua, alcantarillado y la recolección de basura a más de dos millones y medio de habitantes, incluyendo el área metropolitana de Barranquilla. Me preocupa la falta de confianza de la banca, del ciudadano de común. Barranquilla hace muchos años dejó atrás el mal servicio de agua potable, dejó atrás el mal servicio de recolección de basuras. Y no queremos que vuelva la horrible noche, no queremos que vuelva ese mal servicio. Aunque en estos momentos el servicio está garantizado, en un futuro se puede ver seriamente comprometido esa voluntad. Fíjese que ya los españoles quieren sacar el cuerpo y quieren salir a vender sus activos y dejarnos el problema. Yo creo que ellos tienen un deber jurídico, penal y moral con la ciudad de Barranquilla. No se les puede permitir el gobierno nacional que salgan corriendo sin hacer claridad todo lo que ellos hicieron y aportaron a diferentes campañas políticas y la corrupción que generaron en la empresa. Eso es lo que quiere el barranquillero. El barranquillero lo que quiere es claridad. El país quiere lo que quiere es claridad y lo que queremos es que nos garanticen el servicio de agua potable y alcantarillado y recolección de basura en la ciudad de Barranquilla. El legislador barranquillero busca concientizar a los representantes de la firma española que han usufructuado los activos de la empresa AAA. A que no disminuya la prestación del servicio de agua, al igual que se paralice la extensión de redes para un óptimo servicio de alcantarillado y se dé un buen servicio de aseo. Asimismo, se mantenga la confianza en que la empresa AAA de Barranquilla es sólida a nivel económico. Voces del Senado En la Comisión Séptima del Senado de la República hace trámite un proyecto de ley que busca incentivar la donación de sangre en el país. Pedro Elías Vargas amplía la información. El senador Jorge Eduardo Hechem Turbay nos cuenta en qué va y de qué se trata la iniciativa. He dado traslado para que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo fijen su posición. Si bien hay un déficit en cuanto a la donación de sangre en el país, de todas maneras habría que cuantificar la bondad del proyecto que consiste en que la persona que done sangre una vez al año tenga el derecho a un día descalzo remunerado. La iniciativa plantea dar un día remunerado como incentivo para quien done sangre. Esto ha hecho que se presenten observaciones por parte de algunos senadores de la Comisión toda vez que se enviaría un mal mensaje al país. Los colombianos. Obviamente el proyecto quedó pendiente hasta que se pronuncia el Ministerio del Trabajo y se pronuncia el Ministerio de Salud. En ese mismo sentido ha sido la proposición y la propuesta del senador, del doctor Álvaro Uribe Vélez y de los compañeros de comisión de que es necesario esperar que se pronuncie el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud para sustentar de manera ya más clara si el proyecto trae esas bondades en términos integrales. Voces del Senado El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe ser capturado por el caso de corrupción con la empresa Odebrecht. Así lo afirmó la exfiscal Luisa Ortega en sesión desde el exilio del Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia que debe cumplir el presidente Maduro es de cuatro a ocho años de prisión. Luz Helena, ¿qué más dijo la exfiscal? En una segunda sesión en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia realizada en las instalaciones del Salón de la Constitución del Congreso de la República de Colombia, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, calificó de histórico el dictamen de la sentencia que compromete al presidente Nicolás Maduro con casos de corrupción con la empresa brasilera Odebrecht. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano evidencia primero las contundentes pruebas que presentó el Ministerio Público y que fueron debidamente valoradas por el Tribunal Supremo, pero que compromete la responsabilidad de Maduro en hechos de corrupción conjuntamente con Odebrecht. Nosotros consideramos que esta es una decisión histórica. Por primera vez se dicta una sentencia fuera del territorio venezolano y tan esperada por todos los venezolanos. Ahora lo que hay es que profundizar la investigación, lograr la orden de captura que se materialice y que pueda ser incorporado el alerta rojo en el Código de Interpol. ¿Qué efectos prácticos tiene esta decisión? Bueno, el primer efecto es la matriz de opinión que se genera respecto a la corrupción que hay en Venezuela que es protagonizada por Nicolás Maduro y por su grupo, su entorno de gobierno. En segundo lugar, lograr que se materialice incorporar en la alerta roja de Interpol la solicitud de captura contra Nicolás Maduro. Y en tercer lugar, que la Fuerza Armada pueda materializar esa orden emanada del Tribunal Legítimo de Venezuela. La exfiscal pidió a los gobiernos de todos los países el reconocimiento de las instituciones venezolanas que funcionan desde el encilio, con el propósito de que las decisiones tomadas sean contundentes al momento de actuar. El reconocimiento del Ministerio Público y las investigaciones que conduce. Yo creo que eso es un elemento importante que conlleva a otras decisiones, como por ejemplo, apoyar la denuncia ante la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos contra Nicolás Maduro y cinco generales. También tomar acciones contra los distintos embajadores, el cuerpo diplomático que se encuentra acreditado en los distintos países que desconocen la constituyente y que desconocen el proceso fraudulento de las próximas elecciones a realizarse en Venezuela. Finalmente afirmó que los que arremeten a diario contra su integridad revela que lo que existe es una sociedad del narcotráfico con las autoridades venezolanas. Hechos como estos no callarán su voz porque seguirá defendiendo la lucha del pueblo venezolano por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Voces del Senado Componencia del senador Edinson Delgado del Partido Liberal pasa a cuarto debate el proyecto que regula las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud. Adelante Pedro Elías Vargas con el desarrollo de la noticia. Así es compañeros, luego del debate y aprobación en la Comisión Séptima del Senado la iniciativa pasa a plenaria de la corporación. El congresista Edinson Delgado explica el objetivo del proyecto. Tiene como objeto modular las multas que deben de pagar aquellos entes territoriales que no cumplen con el deber de dar los informes con respecto a los recursos que reciben el sistema de seguridad social en salud. ¿Cómo lo gastan? ¿Cuáles políticas se implementan? Entonces eso es una obligatoriedad. Tal como está la norma, habla en líneas generales de una multa que está por encima de los 1.500 salarios mínimos que es excesivo para aquellos municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Un municipio relativamente pequeño que es el 95% de los municipios en Colombia. Aquí lo que se plantea es que aquellos municipios que no cumplan con esta obligación, la superintendencia, que es la que coloca estas sanciones, puede multar hasta 100 salarios mínimos. El senador Delgado expuso la importancia de que los entes territoriales informen en que gastan los recursos. Sí, es primero una obligación que tiene. Decirle al Estado colombiano, al Ministerio de Salud, a la superintendencia, a la misma sociedad, hombre, mire, esto estamos recibiendo por parte de la nación, estos recursos. Estos recursos los estamos invirtiendo en tales y tales actividades. Tanto se aplica para la seguridad social en salud de los suicidiados, cuanto se aplica para programas de salud pública, etc. El senador Edinson Delgado enfatizó que esa información es fundamental para los planes y políticas que implementa el Estado colombiano. Inicia trámite de eliminación de los tres ceros en el peso colombiano. El encargado de erradicar el proyecto de ley fue el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Esta iniciativa empezaría su implementación en el 2020 y tendría un costo de 300 mil millones de pesos. Así es, Pedro. Para el senador Antonio Guerra de la Espriella de Cambio Radical, coautor de este proyecto consensuado, entre la Fiscalía General, el Gobierno, el Banco de la República y el Poder Legislativo, facilita el manejo y el registro de cifras, a la vez que no tendrá costo para la ciudadanía. Se han presentado varios intentos y desafortunadamente no han sido exitosos. El proyecto pretende la creación de una unidad monetaria y una unidad de cuenta nueva para el país, sin que afecte el poder adquisitivo del actual peso, con un periodo de transición que está establecido en el proyecto de ley. Y obviamente, pues, de lo que se trata es de simplificarle a los colombianos y a los turistas la vida en términos transaccionales con el nuevo peso. Además, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó los grandes beneficios de esta iniciativa que comienza a tramitarse en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes. Un mensaje a todos los colombianos, simplificar la vida, facilitarle la vida a todo el mundo, gradualmente. Esto no va a acogernos por sorpresa, ni va a ser una cosa que hay que hacer de un día para otro. Vamos a hacerla con tranquilidad, con calma, pausadamente, para que nos vayamos acomodando, creando este nuevo hábito y vamos con el tiempo a estar en una economía más sencilla, más simple, más fácil para todos, más fácil. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. Y con la información de la eliminación de los tres ceros del peso colombiano, finalizamos la emisión del día de hoy. Extendemos la invitación para que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Asimismo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube. Pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senado.gov.co utilizando el numeral Voces del Senado. No podemos dejar pasar la sugerencia para descargar la app Mi Senado, una herramienta interesante donde todos podemos participar en las votaciones de los proyectos de ley y tener contacto directo con los congresistas. Ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes. Nos encontraremos mañana a través de la emisora de Los Colombianos, Radio Nacional de Colombia. Voces del Senado, bajo la dirección del jefe de la Oficina de Información y Prensa, Everto Amor. Con la coordinación de Maril Zapardo, la edición de Laura Munevar. Estuvieron con ustedes... Luz Elena Salgado Muñoz. Y Pedro Elías Vargas Muñoz. ¡Buen viento y buena mar! Un feliz sábado para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia desde su programa Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.